Ya recuerdas al viejo que se te ocurrió Y ojalá y a vuelta de año también podamos hacer un evento como este, primeramente Dios. Muchas gracias. Sí, vienen de todas partes, vienen de allá de la cabecera municipal, vienen de La Cebolla y de aquí de Casillas. En este día, el Día del Padre, pues halagalos con esto. Es parte del trabajo que he estado haciendo. Pues que se la pasen muy bien, gracias al alcalde que le está festejando y tenga la seguridad que mientras sea el pan gobernando va a haber fiesta para toda la gente del pueblo. Pues el festejo del Día del Padre acompañando a Óscar Flores que es el diputado de este distrito y por supuesto al alcalde que tan amablemente nos ha recibido aquí en su municipio. Y bueno, un gusto saludar a la gente de Rayones y que sepan que los diputados del PAN estamos para servirle.